Venimos avanzando en diversos procesos de integración tecnológica para coayudar o mejorar los servicios a nuestros connacionales en el exterior. Hemos venido integrando por interoperabilidad el sistema de información y trámite al ciudadano de la Cancillería con el sistema de identificación, escenario que mejorará los tiempos en la preparación y producción de los documentos de identidad. Asimismo, vamos a instalar diversas estaciones integradas de servicio en cada uno de los 122 consulados esto permitirá que los colombianos en el exterior prontamente cuenten también con su cédula de ciudadanía digital y por supuesto aperturar todo esto de los servicios ciudadanos digitales para ellos. Queremos contarles que desde la oficina de cedulación en el exterior junto con Cancillería se está llevando a cabo el plan piloto del proyecto de interoperabilidad para los trámites de identificación en línea y se ha logrado expedir con éxito documentos de identidad en 22 consulados, entre esos Orlando, Houston, Washington, Boston, Madrid y Cancún. Estamos con el firme propósito de implementarlo progresivamente hasta completar la totalidad de los consulados.